Vamos a estar concentrados con un propósito que se trae. Cuando hay personas importantes en la vida, no importa la condición, cuando hay en el ser humano el servicio hacia la comunidad, se hacen esfuerzos, se hacen sacrificios, se deja la familia y dijeron, los que traen en el corazón el servicio, dijeron, empecemos. Y empezaron, imagínense, hace cuántos meses vinimos con el señor director de la radio y ya está terminado. Así que vamos a iniciar, tenemos un programa, hoy está también transmitiendo la jefa 101.1, la frecuencia que vive en el corazón de ustedes. Dice, el mejoramiento del puente de hamaca del Cantón La Estancia. Se recibió la primera cuota de parte de don Lisandro Stoi. A ver, ahí está don Lisandro. Así es, ahí está don Lisandro. A ver, sobrino de un páfilo también. Ja, ja, ja. Vecino, aquí nos dio. Y venga el aplauso para el señor Lisandro. Hombre, que yo lo conocí cuando tenía cinco años. ¿Es cierto? Así es, Lisandro. Tengo el aplauso aquí para el señor Lisandro Stoi Adolfo. El 12 de enero con la mano de obra de Servin, Danilo Lucas Ischcoy, también pariente. Así de que, para dar inicio a nuestro programa, tenemos las palabras de bienvenida por el señor Moisés. ¿Venga el aplauso para don Moisés? Ahí está. La satisfacción del ser humano es dejar un recuerdo. La satisfacción del ser humano es enseñarle a los hijos que con el trabajo, con el sudor de la frente, se gana el pan. Pero hay más cuando se trabaja por la comunidad sin nada que hay en el bolsillo, sino con el corazón lleno de amor, de paz, de fe y esperanza para ellos. ¿Dónde está don Lisandro? ¿Dónde está don Lisandro? ¿Dónde está don Moisés? ¿A qué viene don Moisés? Venga el aplauso para él, por favor. Buenos días a todos. Les agradecemos bastante por acompañarnos en esta actividad. Primero, démosle gracias a Dios que estamos todo bien. Entonces, espero que se sientan contentos con nosotros, con nuestro gran proyecto que hemos luchado. Todos nosotros somos parte del proyecto. Entonces, a continuación de nuestra actividad, pues, les damos la bienvenida a ustedes. Ahí sí que por nombre. Gracias por todo, por acompañarnos. Entonces, para dar el siguiente punto, pues, invitamos a nuestro secretario que esté presente con nosotros. El tiempo es para él. Bueno, muchísimas gracias, venga el aplauso para un pionero de la construcción del puente de Abaca. Seguidamente tenemos la Santa Misa con el reverendo de la iglesia del Palmarque Chaltenango, que hoy trae la bendición para que este puente dure, como duró el puente de hace 40 años. Este servidor pasó el anterior, imagínense, hoy tres puentes que la juventud debe conocer como historia. Debe conocer lo que dejaron los abuelos, los padres, los hermanos, los vecinos. Aquellos que construyen un mundo mejor reciben una recompensa, y esa recompensa no es de dinero, sino es recompensa de bendición, de protección. Y en el reverendo, para obiciar la Santa Misa, muchísimas gracias a los del coro, corazón, así es, el corazón, que viene del Palmarque. A Fátima, sagrado corazón. Y nos vienen también a los de la jefa que están cubriendo este evento, y a usted que dejó sus quehaceres allá en la casa por estar celebrando. ¿Hay alegría en los de la estancia? ¿Hay alegría en los de la estancia? ¿En los palmarenses? Pregunto, sí hay alegría. Y eso hay que manifestarlo con cariño y amor por esa tierra que el Señor nos ha dejado, allá en la montaña, donde se produce el machano, donde se produce la pacaya, donde se produce el banano. ¿Cuántos hombres no traían los carascos de griot allá y pasaban cargando, y hasta llegar a donde subían los camionetas que venían de la costa para que chalteran? ¿Alguien recuerda eso? Claro, los que tenemos ya muchos años, pero también hay que decirles que algo pasó. La naturaleza, así es. Por eso sucedió esto, y la estancia quedó aislada, el año 80, 81, 84, cuando todo se destruyó. Pero Dios es tan poderoso, Dios es tan bondadoso, que hay gente todavía que pasó esas situaciones. Y aquí está presente el pueblo de la estancia. ¡Venga la aplausa para los vecinos! ¿Hay un corinto aquí, usted? Bueno. Muy bien, quiero decirles que hay familia que yo recuerdo de la estancia. La familia Loll, la familia Xontay, la familia Itse, la familia Iscoi. Y muchas familias que vivieron acá en la estancia, hicieron sus casitas de madera. Pero, ahí en esa casita, en ese hogar humilde, nacieron todos los que están acá. Y dejaron ese recuerdo aquí en la estancia, y se trasladaron al nuevo Palma. Pero no se olvidan de la tierra, que los fui a nacer. Levantenme la mano, ¿cuántos nacieron aquí en la estancia? Vamos a ver. Ahí está. De verdad. Ahí es el orgullo de la gente palmarense, de la gente de la estancia. ¿Por qué le pusieron la estancia? Porque estaba retiradito del pueblo. No había camino de aquí, para el Palmar Viejo. Había caminito solo para ir a pie. Poco a poco, se fue introduciendo un camino para que entraran los vehículos. Que hoy, miren, tenemos de aparte. Pero hay algo importante en nosotros. Y ya queda en nosotros cuidar esta obra. Y cuidar a los niños. Porque hace como dos meses, se cayó un niño allá arribita. ¿Dónde está la familia de ese niño? Vamos a ver dónde está, por ahí. Por ahí está la familia. Se cayó ese niño. Entonces, no los dejemos solos. Porque pasar esta hamaca cuando está lloviendo. Las tablas son resbaladizas. También el aire azota y mueve la hamaca. Por eso están esos cables que tensan la hamaca. Pero ustedes saben más que yo. Porque ustedes vivieron acá. ¿Cuántos sufrimientos? ¿Cuántas caídas tuvieron nuestros padres para subir esas gradas? Pero se levantaron. Pero se levantaron porque ellos dijeron. Dejo ese recuerdo para mis hijos, para mis nietos. лесos. ¿Cuántas caídas? Somos todos tan importantes. Un leño no arde solo Dice un grano no hace un granero Pero si ayuda a su compañero Reitero la felicitación para los hombres que dejaron su hogar Que comieron aquí sus alimentos fríos Porque aquí las 12 horas estaban aquí Y hoy dieron un paso Yo le decía a alguien Las autoridades tienen un reto No es simplemente hacer una obra Sino hacer algo en los seres humanos En sentirnos ciudadanos En sentirnos hermanos, amigos, familiares Y eso es la base importante del ser humano Sin envidias y sin rencores Con el trabajo honesto No importa si fui campesino No importa si fui profesional Lo importante es compartir Saber servir Lo que nos sirva Y ese es el propósito de nuestra vida Venimos, la vida es pasajera Pero la vida también nos enseña A ver la realidad ¿Cuántos somos que tenemos Y hacia dónde vamos? Juntos cantando la alegría Que nos unidos en el camino y el amor Juntos invierten nuestra vida Juntosraktion, jalón, jalón, jalón Y si el Señor nos acompaña a caminar ¡Nos nos unidos en unido! Y entonces nos acompañará ¡Nos saludan un Jesús nos salvará, juntos sentando la alegría, y en todos unidos en la peor y en el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegría es la presencia del Señor. Gracias. 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 Los hermanos, la obra que ya se terminó es motivo para que anime nuestra fe y que sea para nosotros ocasión de expresar nuestra gratitud al Señor y a Dios. No son bien conocidas aquellas palabras del Salmo 126 nos dice Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los salvaniles Queridos hermanos, somos en cierto modo cooperadores de Dios Y siempre que con nuestro trabajo atendemos y servimos a los hermanos, a las familias, a toda nuestra comunidad Con esta celebración de la bendición vamos a implorar pues la ayuda de Dios para que este proyecto ya terminado Que sea para nosotros, motivo para seguir sirviendo, motivo para seguir trabajando Y motivo para seguir agradeciéndole al Señor Se sientan ¿Por qué vinieron? ¿Cuáles eran los motivos de asentar las personas? ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo? Yo creo que solo a través de fotos miramos este pueblo Hay algunos que he tenido la oportunidad de ver las fotos Quizás la iglesia antigua me han dicho que es de puro adobe Me dijeron, pero ya no quedó rastros de esa iglesia Todo se quedó soterrado, digamos Quizás en algunas pinturas en fiestas patronales Miramos a lo lejos que han hecho algunas pinturas Y hay alguien que está interesado por él Que está haciendo algún croquis, alguna construcción del pueblo antiguo Sí Pero Ahora ya más de 40 años estamos aquí o están aquí Pero siguen las necesidades El otro lado seguramente no hay casas Pero lo que hay es terreno Lo que hay es siembra Y muchos Quizás a tempranas horas vienen Porque lo he visto No sé cuál es el primer bus o el primer carro que sale Yo creo que muy temprano va Pero lo que yo he visto es a las 4 y media A las 5 ya están ahí Con su machete, con todos los Porque vienen aquí Solo he tenido la oportunidad de ir al cementerio A celebrar, al antiguo cementerio A celebrar la misa Y he tenido la oportunidad de acompañar a otros Otro grupito de hermanos Que ahí están A pesar del riesgo Pero ahí están Es un poquito difícil entender esto, digamos Pero hemos ido con ellos a bendecir el agua Ahora que tengo la oportunidad De bendecir este puente Pues Es para seguir funcionando Como dicen nuestros abuelos también Chaco White Dicen Que comemos, dicen Por eso está esta necesidad de Venir aquí A seguir haciendo Lo que Más o menos Para que nos dé facilidad En esta vida Se construyó el nuevo puente Pues ni modo Es el único medio Para acceder al otro lado Y yo voy terminando Y yo voy terminando para que El puente Como nos ha dicho el Papa Francisco Claro que Jesucristo también es el sumo pontífice A Jesús Porque es el gran mediador Que está entre nosotros y el Padre Él ha sido el gran sumo pontífice De ahí viene El ser puente Digamos Y lo ha dicho el Papa Francisco En algún momento Que nosotros no seamos obstáculos Ante los hermanos Que nosotros no creamos O poner muros Entre nosotros En vez de poner puentes Porque ¿Qué significa un puente? Es una conexión Que hace entre dos espacios Aquí estamos Pero si en algún momento Queremos pasar allá Sin pasar el río Tenemos que Ir por el puente Pues en vez de llegar Que cada quien por su lado Porque hemos tenido unos desastres Desde hace dos, tres años Que nos ha venido a hacer Esos acontecimientos Nos ha distanciado mucho Papás e hijos Han sido puentes Yo creo que Algunos se han asumido Pero otros Por ejemplo El problema más Más latente O más tremendo que hay La misma necesidad O los mismos problemas O la misma situación En vez de que nos une Nos distancia Muchos hermanos Seguramente Nos miran En Estados Unidos Cada vez En vez de acercarnos Nos alejamos Más que antes Termino diciendo Hermanos Ante esta Esta celebración Esta bendición Y quede muy claro Nosotros estamos aquí Ustedes pasan allá Y que sea así Nuestra vida Con Dios Que sea siempre Puente Necesitamos el puente Pero hay momentos En que no necesitamos A Dios En nuestra vida Es lo único Que les puedo decir Ante este acontecimiento Y después Agradecemos al Señor Todo cuanto Es iniciativa Las buenas cosas Que se hacen Hermanos No hay necesidad De gritar Tanto Aunque aquí Hay transmisión Pero las buenas cosas Hay tantas personas Que han trabajado Sin necesidad De que se les Mencione El mal Les queda Una gran satisfacción En su corazón Porque han servido A los hermanos En ángulos Que hacen Tanta bulla A veces Pretenden Ciertas cosas ¿Qué significa esto? Lo que hace La mano derecha Que no sepa Lo que está Haciendo la otra Y lo que dice En tiempos de cuaresma Cuando haces Obras buenas Que no lo trompeteas Dice Y gritando Yo lo hice Eso lo harán Otros Y yo sé Que entre ustedes Hay cosas Muy buenas Que han hecho O hemos hecho Y no tenemos La necesidad De que otros Lo sepan Y sigan Haciendo esas obras Y yo sé Que hay cosas Que han hecho Tantas personas Y qué pasa Como dice Una canción Por ahí La gente se va Pero las obras Se quedan Dice el mal Y eso es lo que hay Cuidamos al Señor Que sigan trabajando Sigan aportando Y que no hay Ningún otro interés Esa es la belleza De la vida Que no hay Ningún otro interés Cuando trabajamos Con las personas Qué pasa Para facilitarles Bien la vida Porque otros Han trabajado Por nosotros Si nos damos cuenta Hay personas Que han pasado Aquí Han trabajado Por nosotros Y nosotros Somos los beneficiarios De ese trabajo Nosotros Seguiremos trabajando Para seguir Viendo a la nueva Generación Que viene Y termino Diciendo Que tengan cuidado Al pasar ese puente A veces uno Empieza Como que A maquiarse O a puentearse Por ahí A ver Qué se siente Con esa sensación De No Siempre hay que Pero cada vez Que pasen Por ahí Que nuestra vida Nos conecta Hacia Dios Sí Que nuestra fe Sea un puente Hacia Dios Todas las veces Que ustedes Pasen por aquí Y todas las veces Que ustedes Pasen por ahí Aquí les digo Porque así Porque así lo hago yo Las veces Que pasen Por ese puente Si tienen tiempo Para detenerse En la mitad Acuérdense de Dios O sea En el momento Que se lanzan De allá para acá Acuérdense de Dios Porque hay un cántico De Daniel Dice En el capítulo 33 Dice Cuando miro Los volcanes Alabemos al Señor Miro el río Alabemos al Señor Miro las piedras Alaben al Señor Todo cuanto hay En la creación Que sea motivo Para el avance Del Señor Porque Porque yo voy Para allá Para ir a hacer La bendición Y voy a echar Agua bendita Que sea también Un momento Para la reflexión Del puente Un momento Estamos aquí Sacúdense Las cosas malas Que hay aquí Antes de que lleguen Allá U otra cosa Sacúdense Las malas Cosas Que hay allá Antes de que Vengan acá Que hay un antes Hay un después Que sea así Nuestra vida Porque hay que Cosas que vamos A dejar al otro lado Para pasar al otro lado Para que seamos Diferentes cada vez Y no queremos Seguir acarreando Cosas que pasaron Por allá Y vamos al otro lado Que nos siga Apesando Termino hermanos Ese puente Cuando pasen Por ahí Agradecen Al Señor Y acuérdense Dios Todo cuanto Nos ha dado Les ponemos De pie Vamos a presentarle Al Señor Nuestras oraciones A cada oración Vamos a responder Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Por siempre Señor Tú que nos has Dado la inteligencia Y la fuerza Para ser Colaboradores De tu reino Oremos Bendito seas Por siempre Tú que por el espíritu De tu hijo Nos haces Centrar En la construcción Del templo espiritual En que quieres Morarte Oremos al Señor Bendito seas Por siempre Tú que pones En nosotros La firme Esperanza De llevar A buen Término Con tu ayuda La obra Que se inicia Y que se termine Con tu bendición Oremos Bendito seas Por siempre Señor Tú que como Piedras vivas Nos labras Y pulimentas Golpe a golpe Para formar Parte De la Jerusalén Celestial Oremos Al Señor Bendito seas Por siempre Señor Agradecemos al Señor Por este momento Que estamos aquí Que están aquí Por todo el esfuerzo Que se ha hecho Los que iniciaron Bendito sea El Señor Los que han colaborado Para Que se lleve a cabo Que se ha terminado Este puente Los que Participaron En la construcción De este proyecto Para que el Señor Les conceda Muchas bendiciones Esperemos al Señor Bendito seas Por siempre Señor Todas las personas Que van a estar Usando este puente Que sea un motivo Para que Agradezcan al Señor Que sea un motivo Para que Sigan trabajando Y llevando A sus casas A sus hogares El alimento Que nutre A tantas familias Porque Aquí se salen Tantas cosas Que damos al Señor Los que van a estar Usando este puente Sean momentos Para que Nos sumamos Como hermanos Y nos acerquemos A través de tantas cosas Oremos al Señor De repente hay un Pante de acción De gracias Ahora más Aleluya Que nos acerquemos Que nos acerquemos Que nos acerquemos Que nos acerquemos A todos los que van a estar A기를 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de Dios. Hacemos la oración de bendición. Dios Todopoderoso, Padre de misericordia, que creaste todas las cosas por tu Hijo y lo estableciste como sólido fundamento de tu reino, atiende nuestra petición. Y haz que este proyecto ya terminado sea para la gloria de tu nombre y para nuestro provecho. Con la ayuda de la sabiduría vaya creciendo de día en día hasta su feliz culminación. Por Jesucristo nuestro Señor, vamos a empezar a hacer la bendición. Pues me imagino que los del comité me van a acompañar para iniciarla. Ustedes empiezan. Ahí vamos de extremo a extremo. Me acompañan los del comité. Me imagino que ese comité va a... Vamos, ustedes adelantan primero y empezamos la bendición sobre... Bueno, esta mañana a través de Radio La Jefa 101.1 FM y gracias al gentil patrocinio de Perretería El Super Chivo se está llevando a cabo esta transmisión en vivo e indirecto a través de Radio La Jefa 101.1 FM. Vamos a hacer el recorrido correspondiente en el puente de Amaca que está siendo inaugurado esta mañana. Bueno, vamos a iniciar el recorrido acá en la inauguración de este puente de Amaca en Comunidad o Sector La Estancia del Palmar Quetzaltenango. Ya que, pues hemos sido invitados por parte de la comunidad y también queremos agradecer el patrocinio de Ferretería Super Chivo ubicado o ubicada en el Palmar Quetzaltenango. Vamos a pasar por acá mientras se hace la bendición correspondiente por parte del sacerdote y también integrantes del comité, parte de la comunidad que esta mañana nos acompañan en este importante evento para esta comunidad que es la estancia la estancia del Palmar Quetzaltenango. Bueno, vamos a hacer el recorrido correspondiente nosotros para que se observe cómo será el paso acá en este puente de Amaca de la comunidad de la estancia del Palmar Quetzaltenango. Ya pasaron algunos integrantes del comité y también pues el sacerdote que tiene a su cargo la bendición de este puente de Amaca. Se le ha recomendado a las personas que por favor tengan mucho, pero mucho cuidado, mucha precaución al momento de pasar ya que, pues, estos puentes de por sí son algo inestables máxime cuando hay viento. Así que vamos a esperar por acá mientras el sacerdote viene realizando la bendición acá estamos observando cómo se viene realizando la bendición por parte del sacerdote quien ofició la misa esta mañana y esta transmisión que usted ve a través de la jefa del Palmar 101.1 FM llega gracias al gentil patrocinio de Ferreterías Superchivo en el Palmar Quetzaltenango ahí donde usted puede encontrar toda clase de materiales de construcción y también todo lo relacionado a ferretería Ferretería El Superchivo en el Palmar Quetzaltenango gracias al gentil patrocinio del Superchivo pues esta transmisión está llegando hasta cada uno de ustedes es algo inestable el puente hay que tener mucho cuidado mucha precaución cuando se transite cuando se pase por acá máxime ahí nos estaba contando que hacia el otro lado pues es un área de siembras es un área de agricultura entonces hay que tener mucho cuidado porque hay personas que van a pasar tal vez cargando algunos bultos de maíz o jolí o las siembras que se den en esta área y bueno hay que ser muy prudentes a la hora de poder caminar o pasar por este lugar esta transmisión que llega hasta ustedes gracias al gentil patrocinio de ferreterías Superchivo en el Palmar Quetzaltenango gracias a el patrocinio de ferreterías Superchivo en donde usted encuentra materiales para la construcción y todo lo relacionado a ferreterías ferretería Superchivo le espera para atenderle amablemente en el Palmar Quetzaltenango pero aquí desde este lado pueden observar ustedes como pues las las personas están en la parte baja esperando que se finalice o se termine con la bendición de este puente de amaca que está siendo inaugurado esta mañana aquí en comunidad o sector La Estancia Comunidad La Estancia de Palmar Quetzaltenango ¡Gracias! ¡Gracias!